Títulos ahora del diario El Día, ¿de dónde? De la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, 011-15-30-56-1200. Allí, la crisis le llega a los gasistas y electricistas. La demanda de trabajo cayó más del 40% según el Colegio de Técnicos. Mirá vos qué dato que da a conocer el diario El Día. Bueno, es importante saberlo. Se lo voy a mostrar este informe a mi primo, que es gasista matriculado. Y no trabaja, es real, con muy poco trabajo, pero sin embargo el tipo dice, yo, antes de que no sea igual, voto mi gata. ¿Cómo? No, me estaban soplando de ahí. Antes de votar, ¿qué? Ah, bueno, sí, bueno, cada uno vota, es libre de votar a quien quiera, chico. Sin Messi, la Argentina mide fuerzas con Alemania. Atención con esta informa. Vos tenés en cuenta que cada vez que tenemos que hablar de la ciudad de La Plata y de la región, hay un tema de inseguridad destacado. Hay alerta por una seirilla de robos en Citibel. Vecinos y comerciantes apuntan contra una banda de menores. El accionar de una banda que, según los vecinos y comerciantes de Citibel, está integrada por un grupo de menores de entre 13 y 15 años, parece estar a punto de acabar con la paciencia de las víctimas, que son justamente víctimas de robos y escruches que se repiten en la zona comercial, con epicentro en la calle Cantilo, sin que la policía logre detenerlos o evitar su accionar. Acá es cuando hay que hablar de la prevención, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar de prevención completa, la prevención empieza con una presencia del Estado desde el momento del nacimiento de la criatura. Sí, claro que tiene todo que ver con todo. ¿Cómo que no tiene que ver? Sí que tiene que ver. Ayer, numerosos grupos de afectados, que en realidad son víctimas, se reunió en la esquina de Cantilo y 13B con la intención de elaborar una propuesta en común y pedir en carácter de urgente un encuentro con autoridades y, por supuesto, con el jefe de la policía de la zona. Cristóbal López recuperó su libertad. En realidad no estaba, por hechos de corrupción, Cristóbal López detenido, según su abogado de manera ilegal, según la justicia que determinó la libertad, no podía estar dos años con condena preventiva, con prisión preventiva. Fue esta detención por no haber pagado los aportes patronales de los empleados de lo que era su empresa, de hoy combustibles. No sé si tiene que ver un tema concreto de corrupción con esto. Probablemente sea evasión de impuestos. Bueno, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron su libertad después de casi dos años de prisión preventiva tras la aceptación por parte del juez federal y Claudio Bonadio de los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que les había fijado. López y de Sousa fueron liberados desde la sede de la Policía Federal de calle Madariaga y General Paz. Vamos más abajo, rápido, que tenemos un montón de información. Tenemos más, tenemos más. Bájame la tapa, por favor. Defensa. Nunca debieron haber estado detenidos. La liberación repara una situación de injusticia. Esto dijo Alberto Fernández. Cruce entre Pichetto y Axel por la droga. Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, cruzó ayer a Axel Kicillof por sus declaraciones sobre desocupados que venden drogas y lo acusó de alentar delincuencias, saqueos y robos. Ya quedó claro que Axel Kicillof lo que dijo fue lo que le dijo a su vez un cura, un cura de la Villa Carlos Gardel, ¿no? Digo, ¿está claro esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o hay que volver a poner el pedacito de Axel? Donde él relata lo que le cuenta un cura villero. Búscamelo, Belén, por favor. Para ser justos con todo. Las declaraciones después, obviamente, en campaña se cruzan, se entrecruzan, se pelean porque estamos en campaña. Pero hay que ser justo y escuchar con atención las declaraciones. Bueno, Pichetto dijo que Axel alienta delincuencias, saqueos y robos. El candidato a gobernador del Frente de Todos replicó, me pegan porque se los ordenó Durán Barba. Refuerzan la seguridad por el Encuentro Nacional de Mujeres, 4.000 policías, mujeres, velarán por la seguridad durante el Encuentro Nacional de Mujeres del próximo fin de semana. También se postergan con... Se protegerán, no se postergarán, se protegerán con enrejados antivandálicos, la Casa de Gobierno, la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad y la Catedral, entre otros edificios emblemáticos. Esperemos no tener que, el día después del cierre del encuentro, no tener que mostrar los incidentes, no tener que mostrar las paredes pintadas, no tener que decir que la situación se fue de madre, no, digamos, que sea en paz, que sea en paz absolutamente todo, que sea en paz, no provocar, de ninguno de los dos lados, de ninguno de los dos lados, ni de la policía, ni de las mujeres que van a marchar, que sea todo en paz y que se pueda hablar del resumen de lo que fue y de lo que va a ser ese gran encuentro a nivel nacional en la Ciudad de La Plata. Las tasas en el nivel más bajo tras las paso, el Banco Central de la República Argentina convalidó una baja de 105 puntos básicos a las tasas de la LELIC respecto al cierre del lunes al finalizar en 71,915%. Este es el nivel más bajo de la disparada tras las primarias. Su último título tiene que ver con la justicia también, autoriza a una pareja platense a eliminar embriones congelados. El tribunal insta al Congreso a legionar sobre el tema. La justicia local autorizó que cese la criopreservación de embriones de un matrimonio en el tercer caso de este tipo registrado en la República Argentina, en un fallo que además instó al Congreso Nacional a que trate la temática ante la falta de legislación vigente. Son los títulos del diario El Día de la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.